Raza Breton Piennois. La raza francesa más pequeña. Esta pequeña vaca, muy rústica y sobria, es emblemática de la Bretaña Láctea y mantequera con su leche muy rica en nata. La raza ocupó la mitad sur de la región, desde Finisterre hasta la desembocadura del Vilaine. Procedente principalmente del sur de Finisterre y de Morbián, la vaca Breton Piennois o Piennois es la vaca emblemática de Bretaña. Estaría en el origen de la creación de otras razas bretonas. Presente en Armórica desde al menos tres siglos, en 1900 había cerca de 500.000 cabezas. La raza confía entonces en el papel protagonista de la ganadería en Francia. Prueba de ello es que el Piennois exporta a toda Francia donde se aprecia especialmente su robustez, puede parir sin ayuda, su capacidad para alimentarse en grandes espacios, su longevidad y su producción de leche, 4,5% de grasa y 3,4% de proteína. Contenido que le dan cualidades muy parecidas al queso. Sin embargo, en la década de 1970, la hurraca negra estuvo en peligro de extinción. Frente a una competencia con fuertes capacidades lecheras, frisones, normandos, el pequeño bretón no podía competir. En 1975 se registraron menos de 500 vacas. El programa de conservación bretón Piennois, iniciado en 1976 para invertir esta tendencia, está dando sus frutos. Las cifras aumentan modestamente año tras año. Hoy en día, el ganado encaja perfectamente en la dinámica actual de la agricultura sostenible. Leche, queso, mantequilla y nata se ofrecen a los consumidores en una cadena de suministro corta. Características de la raza Esta raza luce un vestido bicolor, blanco y negro, predominantemente negro, con triángulo en la parte superior, bufanda y cinturón claramente definidos. El pañuelo y el cinturón, los diseños del vestido, están claramente perfilados en blanco. Esta pequeña vaca, 115 centímetros a la cruz, es la más pequeña de las razas francesas. Dos elegantes cuernos en forma de lira coronan su cabeza. Los cuernos son blancos en la base, negruzcos en la parte superior, de sección cilíndrica, colocados oblicuamente. Orejas pequeñas, erectas, muy móviles. La parte inferior del cuerpo y hocico son negros. Cabeza pequeña, perfil recto, frente estrecha, cuencas de los ojos que sobresalen del frente, fosas nasales bien abiertas. Extremidades muy finas, nerviosas, con articulaciones muy claras, postura regular, cascos ligeros. Habilidades de la raza. La producción de leche de la Breton Tienua es de unos 3.500 kilogramos por lactancia. La leche tiene un 4,4% de grasa y un 3,4% de proteína. Güell, el yogur tradicional Breton, se elabora con esta leche. Leche muy rica, ideal para procesar y carne marmoleada. Son vacas muy resistentes, alimentadas con pasto durante todo el año y adaptadas a ambientes difíciles con suelos pobres o húmedos. Muy buenas cualidades reproductivas y maternales, con fácil parto. Es una raza resistente, muy poco se enferma, sacrificadas a la edad media de 12 años. Es una vaca que pare fácilmente, es fértil, tiene buenas capacidades maternas y buena longevidad. Es rústico, calidad y solidez de las patas, resistencia a las enfermedades, adaptación a condiciones difíciles y amplitudes térmicas. Se adapta muy bien a los recursos alimentarios disponibles y aprovecha bien los forrajes. En cuanto a la caracterización de la leche de vacas de estas razas locales, solo se ha realizado un estudio sobre la composición de los glóbulos grasos en Froment to Leon, techador, 2006. Hoy en día, criadores y restauradores se preguntan sobre la calidad de los productos lácteos de estas razas de vacas. Aunque se reconoce empíricamente, nunca se ha descrito con precisión. Los ganaderos se preguntan sobre las cualidades intrínsecas de estas leches, queso, cremoso de la leche, etcétera, sobre sus cualidades organolépticas y, más en general, sobre la noción de calidad global del producto, que incluye las prácticas de producción. En resumen, el bretón Epi Noir no tiene más que puntos fuertes. En cualquier caso, esto es lo que defienden sus promotores. Es fértil, muestra buena longevidad y cualidades maternales. Además de rústico, se adapta fácilmente a los recursos disponibles. Si tiene curiosidad, muestra todo un carácter. Si eres ganadero o estás pensando iniciar en este oficio, te invito a comentar tus experiencias y suscribirte al canal para obtener más información sobre prácticas de manejo y consejos para la ganadería. También puedes dejarnos en los comentarios tus dudas y preguntas sobre la ganadería en general y de inmediato serán respondidas. Únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo juntos.